sean todos muy bienvenidos a una edición más de excom quimera squad en el 25 aniversario de excom vigilo confido vamos a cargar nuestra partida creo que lo habíamos dejado por acá no por acá día de inicio de estrategias 21 no lo habíamos guardado creo que era acá era salir y darnos no había mucho más que linda que es la vida bueno, lo habíamos dicho y si nos intercambiamos los nombres en clave para confundir a todos me apunto no, porque yo trabajo mucho con terminales informáticos y tú parcheas a la gente ¿no te gusta tu nombre en clave? todos especulan sobre por qué lo elegí pues todos son idiotas manejas el software como yo el bisturí verte trabajar resulta emocionante andalo conmigo gracias terminal y si que me gusta tu nombre en clave me recuerda a como eres sobre el terreno ¿estás diciendo que me muevo a una velocidad terminal? tu cerebro sí jajaja ay, paches no cambies nunca Muy bien, están tomando confianza los amigos, las amigas Cambió la agitación, aumentó hasta 4 Se terminaron operaciones especiales Equipos de campo gratis 65 de información Bien Operación completada Muy bien A ver que está haciendo el ensamblaje Blindaje supremo Es razonable Veamos Tenemos a Thor, que están todos armados hasta los dientes La pequeña se está curando Nos faltan operaciones especiales Están Cherub y Sefir Cherub que es el de más alto rango Veamos Iniciativa Star La gente no cumple los requisitos Cherub no lo cumple con una cuestión de crisis Marquilla en la ciudad, menos 3 Está 0 en la ciudad Campaña de reclutamiento Un equipo de campo gratis Vamos a darle Cam 1 Y Zephir 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 Golpe de hilerio Trabajo de calle 65 de información Bueno, vamos a comenzar Es con Zephir 5 días y 3 días Equipo de campo gratis 1 Los equipos de campo gratuito Se pueden usar para designar un nuevo equipo de campo A un distrito Para mejorar un equipo de campo existente Sin pagar su costo de información Eso mismo es lo que quiero hacer Veamos Acá tengo un rango 2 No hay información suficiente Clínica abandonada Muy difícil La espira sacra se ha infiltrado En una clínica de terapia genética abandonada No se me ocurra Ninguna buena razón para ello Pero sí Unas 30 malas Salida hacia allí Y comprobado que andan haciendo Más 2 días para relegar la operación Menos de agitación en el distrito 45 créditos Es prioritario No sé qué quieren hacer Desgraciados Pero no me gusta Hay 2 días para hacerlo A ver Unos amigos desconocidos Se han sobrecargado Ligeradamente una torre de energía Destruida antes de que todo el distrito Se quede oscura 70 información Y menos 2 de agitación en el distrito Pápido de maniobra 55 créditos También es complicada Robo de armas Un grupo de enemigos robó Un arma única que estaba haciendo Transportaba los archivos de la ciudad Segurémonos de qué alcance su destino Pistola épica Camino de agitación en la humarada Me veo obligado a buscar un arma épica Postergar esta misión Para hacer que todo enloquezca Estamos a miércoles Bueno Todavía no tenemos Esto no está enfriado A un día A cinco días A un día A cuatro días Bien Tenemos un equipo de campo En todos hay un equipo de campo Financiero, 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 financiero Cuatro financieros Uno Dos Tres De seguridad Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco de seguridad Perdón Perdón Cinco financieros Cuatro financieros Cuatro financieros Dos Tres Cuatro Cuatro financieros Uno Dos Tres De seguridad Y de tecnología Dos Bueno Ya es hora de que Apoyen un poco más Más Treinta es la recompensa Información y emisiones Y este de acá Tecnología A ver A ver A ver No No Me gusta para Highland Square Financiero Hacerno Nivel Tres Al completar Situaciones Menos uno Muy bien Y tengo una información Que me está molestando Me bolsillo Situaciones Un Ciento 10 Cuesta Bueno Bueno, próximamente. Bueno, ¿nos vamos los bifes? No nos queda nada por revisar, ¿no? Están todos armados y nos vamos los bifes. Bueno, hay que ir a buscar el arma Cherú. Un grupo de enemigos robó un arma única que estaba siendo transportada a los archivos de la ciudad. Asegurémonos que alcance su destino. Pistola épica, menos dos de agitación a la zona. Crisarias neonatas, enviar transporte blindado a los palos. Este es el equipo. Cuando esté Cherú en lugar de Verge. O en lugar de Torque o en lugar de no se va a ver quién. O cuando esté gigante y no esté Verge. Vamos a buscarle el arma épica a Verge. ¡Qué partida más linda! Me encanta, me encanta. Esto me... Ya vamos a 22 capítulos. Un informador nos avisó. Los enemigos de la zona tienen un arma especial. Sí, por eso vinimos. Sorpresa, los disparos que impactan contra los enemigos durante la entrada los aturdirán. Bien, hay que dispararles a todos. Usumanos a todos. Formada. Terminal. Cherú. Y Torque. Creando abertura. La más rápida al final. Golpe alfa. Me sirve un 72. Un hidromante Un Ronin ahí Bueno, al Ronin me gustaría envenenar Les tengo bronca a los Ronines Y a los nigromantes también Pero A los Ronines les tengo más bronca Creo que están bastante... ¿Por qué objetivo? Ah, por esto Tiempo extra, Godmother Suma automáticamente una unificación a los críticos A la capacidad de esquivar Hace como un turno adicional en tres turnos Vamos a usarlo Hago un cambio Bueno, el nigromante va a marchar Y así nomás Y Después Tiene que morir el nigromante No lo puedo bajar así Lamento mucho para la historia Me hubiera gustado rescatarlo Pero no Bien, sigue teniendo acciones disponibles Androide Matón Matón Lo acostó Juega a Godmother No más ¿Qué pasa? ¿Va a jugar Godmother? No es nadie Es salvaguardia A Godmother Y Cooperación Con Godmother Espera Ahora El Ronin Siempre me molestó Yo lo dije desde el principio ¿Cómo quedó el Ronin? El Ronin quedó a dos Bueno, capaz que es momento Podemos dormirlo el Ronin Vamos a dormirlo Sí, vamos a cazar un Ronin He sometido al objetivo Sí Ya matamos a mucho Vamos a salvar a algunos Uno le dio Bueno Este Va a disparar al androide Va a disparar al androide Lo rompió Y Torque Le va a disparar al androide También Actúa el robot No sé qué va a actuar Va a ir a buscar Va a tratar de destruirlo del lado Ah, no Ahí Godmother Lo va a encargar de la cabeza Y le va a flotar al lado Bueno Arma única recuperada Buenas noticias Los archivos de la ciudad Necesitan el arma ahora mismo Y se la han confiado al escuadrón Terminal y leso Godmother Heridas greves Al igual que Torque Y Verge Y leso también Rondas para terminar dos Número de encuentro es uno Enemigos muertos es seis Capturados es uno Hay una probabilidad del 20% De que los enemigos capturados Otrogan 20 de información Clasificación excelente La verdad que sí Fue una muy buena partida Me cagué en el bonus En el bonus Me importó un carajo Bien Previa de interminable Arma Menos dos de agitación En el distrito de la homarada La agitación en punto de pesca Aumentaba a cinco En patio de maniobras Aumentaba a cinco En franja Aumentaba a tres Y la agitación en la homarada Se redujo a uno Bien Mercado de saqueadores A ver que tienen Mercado Porta fortuna Aguja impetuosa Depósito del aereo La verdad que Muy bueno todo Bien Patio de maniobras Hay una emergencia Esperen un poquitito Acá tenemos una emergencia La comisaria 31 Solicitó la ayuda a todos Para controlar un artecado En este distrito Acudir de inmediato Y contener la amenaza Seguiré informando En cuanto disponga De más información Menos dos agitaciones En el distrito 55 de crédito Me parece razonable Inspección de la escena Del crimen Sospechoso Sospechoso Disparó un arma Restringida Durante el altercado Ya conocemos Esta historia Este quiere Lo que hacía Para ver Si podemos Sostener recompensa En alguna situación Original Y aquí Esta es la única No Veamos Que ocurre Y Bueno Lo pusimos amarillo A ver Facción oculto Cinco días Bueno Veamos Miren 115 en formación Tenemos ahora 35 nos dio Está bueno Resolvimos misiones No avanzamos el día Diario Tengo una cantidad Me gustaría Ver las armas Ahora tengo dinero Prototipo Fusil de asalto Que Advent Esperó Producir En masa 2036 Menos mal Que ganamos La guerra En 2035 Otorga la habilidad En serie A ver Si Fusil de asalto Digo A avisarme Que cambio Saqueador Fusil de asalto Para Verge A ver Que usa Verge El equipamiento Que tiene Verge Fusil de asalto Caramba 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 Fusil de asalto Para Verge A ver Verge Ven conmigo Verge Porta Porta Fortuna A ver Que es lo que nos hace Porta Fortuna Prototipo Fusil de Advent Esperaba Producir En masa Para 2036 Menos mal Que ganamos La guerra En 2035 3-5 De daño Tamaño Cargador 4 Otorga Probabilidad En serie Miral Láser Mayor Probabilidad De crítico Autocargador Recarga Gratis Bien Munición Perforante Si tenemos Algo Más tranquilo Fusil de asalto Escopeta No tiene objeto de entrada Ni nada Bien Hicimos lo que queríamos Nos salimos con la nuestra Desagardo El escuadrón Todo en funcionamiento Vamos al mapa de la ciudad Y Ataquemos Esta emergencia La comisaría 31 Solicitado la ayuda De todos Para controlar Un altercado En este distrito Acudid De inmediato Y contened La amenaza Seguiré informando En cuanto disponga De más información Recompensas Menos de agitación En el distrito Patio de maniobra 75 créditos Eventos oscuros Creosalidad Neonatas En esta misión Hay crisálidas Neonatas O sea que Son Neonatas Mirá cuando sean Creciditas Las dejamos crecer Todos con un arma épica Muy bien Las demás que hayan Cherub tiene la suya Guardando Veamos Me gusta Atacan a los civiles Detené de ese altercado Hay que pararse Adelante de los civiles Trato hecho La última en atravesar Causa más 3 de daño Es lo mismo Quien entra Mantuvo mi información Anterior Entrada Creando abertura 51 Al único al que le puedo disparar Golpe alfa Fallamos Fallamos Si Lo rozamos Estos están muy gravos Escupida Dominosa Si Morita Envenenado 3 de daño Ya tenemos posiciones Más seguras Ahí hay civiles Veamos Veamos ¿Dónde están los enemigos? Los enemigos están acá Bien Nos tenemos que parar Adelante de los civiles Ahí Estás a salvo Lárgate Tiempo extra Tiempo extra Aún puedo luchar Si Yo sé que puedes Vamos a rescatar Civiles Primero Vamos Vete de aquí Bueno Va a venir Hasta Aquí Les toca Los oscuros Me mataron A uno Me aumenta mucho Bueno No le pegaron A ninguno De ellos Le dieron A Godmother Bien Huya Civil Huya Vivorilla 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 Muy bien Salvamos 12 Nos fue uno Bueno Acá Tengo que Disparar el arma Crisalia Crisalia Daño Nata Crisalia Daño Nata O Crisalia Bueno Disparemos Creo que Tengo dos tiros ¿Qué le está pasando? ¿Por qué está en mal rango? 6 y quemadura de ácido Bien 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 6 y quemadura de ácido Ahí está Vamos a darle Tiempo extra A Godmother Cooperación Bien Bueno Ahora que Le tomaste El gustito Para allá Bien Godmother Ah no 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 Tú Que te toca A ti Godmother Va a recibir Una curada Épica ¿No? Vamos a recoger Tus entrañas Bien Pensado Estás en el medio Del ruido Y Va a actuar Ese otro Normal Que van a ir Corriendo Buscando Están todos Ahí Que bueno Granada Cegadora Hay que delicado No tengo forma Que dice acá Disparo en cadena Bueno Disparo en cadena A ver cerca Otro Está muy enojada Con mucha razón Con mucha razón Está enojada Tenemos la Crisalia de Neonata Que viene acá A complicar todo Menos mal que tenía Esa habilidad De Godmother De Godmother Crisalia de Neonata Si Ya aflojaste Porque te diste cuenta Que Godmother No te iba a perdonar Migo una A ver No Mirá Disparo en serie A ver A quien le podemos dar Potente habilidad Disparo en cadena Por cada Bien En serie Qué complicado Que está todo acá Y él se me devolvió Entonces El Costo Ahí Bueno Hay uno ahí Que no sabe Qué hacer Si Le va a dar Civil Va a civil Qué desgracia La rol Grandulón Bobo Deparamos el arma A la Neonata ¿La agarramos? ¿Cómo que la agarramos? No la podemos agarrar Es cuestión de ir y darle Ya nos acercamos Mejor Tenemos una Crisalia Neonata Capturada Bien Lo único que puede hacer Es Tirar una granada Cegadora Para acá Bien Van a sentir eso Y vos capaz que también Y después que metió la cegadora Lo va a subyugar No debería haberme molestado Bueno Pero te molestaste Anda para acá A ver si lo podés agarrar Y apretar Escupir veneno Y de casualidad Llego hasta allá Y a este No lo puedo apretar Bueno Vamos a darle entonces Una buena Sobada Hay que recargar el arma Sí Hay que recargar el arma Que es gratis Munición restablecida Bien No le puedo apuntar a nadie aún Pero si me le paro acá A ver A ver Si me le paro Acá En camino Date prisa Le puedo ocasionar Locura de combate Que vaya a buscar al otro Allá le ingreso a la red mental Ah no Le pego a Ah bueno Pero este sí que está loco Está muy pasado No 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 Hijo de puta Le doy otro guantazo A No Si hubiera valido la pena Godmother ¿Dónde está el otro? Acá Vení para acá Godmother En movimiento Si, si Te subís arriba acá Al lugar Pelotudo Bueno Disparación No Disparar arma 5 Tempo y quemadura De ácido Y a este Lo vamos a juzgar Por sus crímenes Lo vamos a dormir A este Se supone Se supone Que no debes Contar Bien Munición Insuficiente No te preocupes Todo controlado Subyugamelo Bien Muy bien Ahora le va a tocar Ahora le va a tocar a Verge Que es el que lo va a hornear Te vas a arrepentir Azote mental Si Azote mental Inconsciente Quemadura de ácido Está corriendo Y que vas a hacer Grandotene Por acercarte Nomás Lleva uno Veamos Terminal Iberge Ilesos Godmother Heridas leves Y Torque Heridas moderadas La comisaría 31 Informa De que el distrito Ya no sufre Ningún altercado Buen trabajo Ciudad 31 No necesito Otro incidente Como el de Backtown Rondas para terminar Cuatro Número de encuentros Un Enemigos muertos Cinco Capturados Dos Que Civiles Rescatados Cuatro Y baja Civiles Tres Dice que fue excelente Para mi fue espantoso 40% Que nos den 20 Información Veamos Como está Todo Por el underground No se que les queda mas como Partidas de media hora O de una hora Para mi Las de media hora Se me hacen muy Cortadas Me gustan más de una hora Pero Les invito a que me digan Que es lo que prefiero Menos de agitación En distrito Patio de maniobra 55 créditos 20 información De enemigos capturados La agitación En puntos de pesca Se redujo a 3 En patio de maniobra Se redujo a 3 Y en la franja Aumentó hasta 4 Y dice De los archivos Esos malditos trenes Advenlos tenía Circulando día y noche No sabíamos si algo Estaba entrando O saliendo Porque acceder al patio De maniobra Sin permiso Era un delito grave Tuvimos que esperar Al final de la guerra Para poder Finalmente lo quiero Un montón de almacenes Muellas de carga Y vías de tren No te acerques A Backtown Guía local De Ciudad 31 Y nos dice Que en el estado De proyecto Patchwork Ha completado Su entrenamiento Liberar el potencial Bien Se está liberando Día de pago Sé que no confías En los alienígenas Tenemos un montón Llegaron hasta 3 Y se mantuvieron en 0 Y llegaron a 4 Patchwork Terminó de entrenar Espacio útil Uno más Puede transportar A ver si Que pasa Si entrena Patchwork Condicionamiento básico Más 2 puntos De salud Veamos por aquí Estamos en El blindaje supremo 5 días La devolvemos A la acción A Patchwork Que opinan Ustedes Yo estoy muy conforme Y antes De Patchwork Me gustaría Un Cherub A ver Cherub Puede mejorar Algo No hay Entrenamientos Disponibles Para Cherub Para Patchwork Si Para Terminal Veamos Uh Mirá Todo lo que Tiene Suma La habilidad Guardian Liberar potencial Este Cuanto Le llevaría 5 días Guardian Mirá Sumo Nobilidad Liberar potencial Condicionamiento Básico Capaz Que es hora De darle un descanso El tema Que es la Healer Es la Curadora O lo llenamos A todos Dos tiquines Y aguantamos Hacemos La La plancha Cinco días Hasta que Esta Suma La habilidad Guardian Metemos A Cherub O No sé Cherub Tendría que Crecer Un poco Ya no Los quiero Largar A ver Objetivo Facción Oculto Cuatro Días Todavía No tenemos Información Que nos Puede Llegar A Resultar Util Relevante Personal Esencial Muy difícil Hostiles Desconocidos Tomaron un rehén Y huyeron Hacia este distrito El cuartel General de Quixcom Ha indicado Que el rehén Es vital Para la Reconstrucción De Ciudad 31 Más Tres Días En el Proyecto De Asamblaje Vendaje Supremo 30 De Información Nos Acelera Muchísimo Las Dificultad Muy Difícil El Cuartel General De Quixcom Ha Dereguado Que un Traficante De Armas Planea Abastecer A Nuestros Enemigos Con Un Arma Única Deberíamos Invitarnos Como Tercera Parte Afectada No Disculpame Perdóname De Todo Corazón Gordo Te lo Digo Disculpame Pero Me voy A Personal Esencial Acá Me Está Hablando El Quixcom Directamente Y Aparte Mira Esto Más Tres Días En El Proyecto Asamblaje Y Vindaje Supremo Es Monumental Me Gusta Me Gusta Mucho En Esta Misión Hay Androides Como Evento Oscuro Bueno Hay Androides Me Sirve Más Patchwork A Ver Veamos A Torque En Que Estado Está Torque A Ver Torque Eguisbamento No Está Muy Bien Calzado Habilidades De Los Agentes Está Por Llegar Agente Principal Está Por Llegar A Ser Agente Principal Tiene Un Montón De Habilidades No 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 Tiene Más Que Otros Veamos Controla Todos Los Enemigos De La Red Neural Un Usos Por Misión Y Si Se va A Tener Que Ir Verge Va A Tener Que Ven Esta Jovencita Habrá Algo Para Entrenar A Verge Me Gostaria Sabar Seleccionemos Sumo Unidad Verge Latigazo Mental Sumo La Habilidad Latigazo Mental Si Cinco Días Me Convence Es El Mismo Nombre De Una Carta De Magic Antiquísima Si Afuera Verge Vamos A Tener Que Aprender Algo Nuevo Y Aprovechemos Esta Misión Entonces Vamos A Sumar Al Equipo A Patchwork Bien Saquemos Le El Equipo Averge Un Fusil De Asalto Bueno La Mira Láser Que Se Va El Autocarregador Que Se Va Tejido Mecánico Que Se Va El Analizador De Blanco Que Se Va El Botiquín Que Se Va Y La Munición Perforante Que Ya Se Fue Le Vamos A Patchwork Fusil De Asalto Va A Diligenciar Con El Porta Fortuna Mira Telescopica Avanzada A Ver Que Dice El Cargador Avanzado Aumenta La Cantidad De Munición O El Autocarregador Que Lo Hace Gratis Lendaje Mejorado Tejido Mecánico El Objeto De Entrada Analizador De Blanco No Me Parece Muy Util Para Ella Munición Perforante Botiquín Ahí Tienen Espacio Extra A ver Que Tienen Los Robots Balas Tranquilizadoras No Balas Trazadoras De Repente Le Podríamos Aumentar La Puntería No Dejado Así Balas Trazadoras No Emisión Perforante No Me Molestaría Ten Algo Que Más Le Podemos Poner Aca Muy Bien A ver Si no Se me Perdió Una No Acá Está Todo Bien Bueno Vamos A tener Que A comprar Algo Con Lo Que Nos Gusta Ir Desde Shopping Mira 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 No Disculpa Me La Vas A Tener Que Devolver Es Pieza Fundamental De Equipo Mira La Si Lamento Mucho Pero Te Va A Costar Y Tendríamos A Estos Tres Apache Patchwork Veamos Una Vez Mas Apache Nos Falta Un Objeto Útil Veamos Que Hay Para Comprar Autocargador Tejino Regenerador Culata Botiquín Tejido Mecánico Granada Segadora Protección Adicional Suero De Sobrecarga Que Es Esto Protección Protección Balística El blindaje Están Proporciona Una mayor Defensa A Los Agentes El Suero Sobrecarga Confirma Mejora Considerable En La Movilidad De La Gente Con Suero Obtiene Más Tres Blindaje Además Vuelve La Gente Temporalmente Inmune Los Efectos Mentales Gativos Como El Pánico Del Control Mental Balas Venenosas Más Un Punto De Salud De La Gente Un Suero De Sobrecarga Tejido Mecánico Infernal Granada Llegadora Suero Sobrecarga Llegamos Otro Suero Sobrecarga A quien Se lo Podemos Dar De Seguro Alguien Se lo Vamos A Poder Dar Parche Médico Que Es Esto Curados A Todo El Mundo En Este Punto De Entrar Los Vamos Con Un Partido Médico Bien Vamos Al Equipo Nuevamente Y Dijimos Patchwork Equipamiento Suero Sobrecarga Y Veamos A Los Demás Granada Cegadora Inductor Móvil Granada Cegadora No Suero De Sobrecarga Vamos A Hacerlo Al Revés No No Está bien Vamos Hacerlo Así Vamos Hacerlo Así A Ver Si Ligan Algo Los Robots Ah El Parche Médico Me Olidaba Como Objeto De Entrada Objeto De Entrada Que Es Lo Que Tiene Tarjeta De Acceso Analizador Analizador De Blanco No Tiene Sentido Bien 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 Y Nos Tiene 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 Carga Explosiva Vamos A Cambiarlo No 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 Que Hagan Que Coincidan En Algunas Cosas Que Hacen Bien A Este Los Robots Habíamos Olvidado Ahora Si Tiene Algún Dispositivo De Entrada Analizador De Blanco Bueno Que Podría Llevar Llevar Godmother Tarjeta De Acceso Automático Carga Flasiva Analizador De Blancos Bueno Me Gusta Si Están Sobrados De Todo Se Va A Poder Seguramente Arreglar Esta Formación No Es Definitiva Y Vamos A Personal Esencial Enviamos Transporte Muy Difícil Puerta Punto De Rappel Encuentros Proyectados Dos En Esta Misión Hay Androides Mejor No Tenemos Nadie Nosotros También Tenemos Androides No Voy Preparado Para Controlar Mentalmente A Nadie Eso Creo Que Va A Ser De Mucha Utilidad Con Los Iónicos En fin Latigazo Neat Preparados Para Rescatar Al Bip Aliado Hay Que Rescatar Un Bip Aliado Encima Precisión Los Disparos Que Impacten Contra Los Enemigos Serán Críticos God Mother Todas Las Unidades Que Accedan Aquí Util Más 25 De Puntería Terminal Todas 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 Unidades Que Hacían Aquí Más 25 La Defensa Durante Una Ronda Bien Y Torque Más 50 La Capacidad De Esquivar Durante Una Ronda Y Entramos Están Exagerados Todos Hechos De Forma Exagerada Vea Un Guardia Golpe Alfa No No Es Necesario Guardemos Para El Siguiente Encuentro Quemaduras De Acido Un Soldado Me Dijeron Que Acá Van A Habar Muchos Robots A Ver Que Tenemos Este Guardial Ahí Tenemos Un Reptil Un Androide Reptil Vamos a Herir El Reptil El No Nosotros Acá Definimos Quien Muele Y Quien No 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 Escupida Tóxica esto no lo he hecho nunca, debo entrar y herir a muchos no tengo más opciones y disparo mato, mato no mato, el androide está por detrás soldado, reptil, reptil es rápido, nos puede estirar con la lengua, chaval reptil hay que seguir hasta ahí he parado y va a tener otro más y más con el aparatejo ese que lleva con ella que no, no, quiero que los subyugues muy bien vamos a no quemar todas las ahora podemos entrar agarraron, si, había una ventana y una puerta entre medio y un mueble veamos veamos a quien podemos ayudar a adelantar a torque cooperación con torque veamos eh, tu puedes veamos torque porque tengo tan poca movilidad con torque un androide un androide 55 56 y esto que es? disparo en cadena escupir dinero a ver a ver si le puedo dar al ah no, por acá a ver, a ver ahí uh, pero ahí hay un civil no 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 voy a tener que ir no no voy a tener que ir a ver a ver y obviamente asustate o huye tu decides y que se vaya el civil por favor debería haberte dejado inconsciente no, la idea no era esa matón dos de daño nomás al matón bueno que tu era androide es su tiempo los hicieron dos reprogramación al androide FRIENDO CIRCUITOS FRIENDO CIRCUITOS INSIGNIFICANTE COMO SIEMPRE que fue pirateado sacudida en cadena a el no porque es un amigo a el no a el no a el si y se la va a dar a torque me parece no muy bien vuelve y torque ya está en otra posición y se la va a dar a torque me parece no muy bien vuelve mirando lo mató pensé que le iba a liquidar godmother godmother va a llegar hasta acá mirá que tiene un amplio rango godmother y ahí le va a disparar al androide por la espalda ese es nuestro ese es aliado a este tumba y explota bien hicimos lo que teníamos que hacer hay que localizar el rehen y se entra para allí modo de entrada mejora de reflejos los 25 la defensa los enemigos más uno menos de daño durante la entrada a los enemigos hacen uno menos de daño muy bien godmother terminal y si meto a patchwork que pasa no termine y que acá la unidad no está herida fueron contadas a ver patchwork a ver analizador 50 de crítico en el punto de entrada escaneo en la sala y aplico la puntería a todos aumenta a 15 la puntería del escuadrón contra los enemigos marcados un uso por visión este funciona solamente a la entrada este durante toda la visión 15 la puntería no escáner de combate y y y al final que bueno no necesita curar a todos creando abertura tenemos a todos marcados más 15 la puntería a ver qué es lo que tenemos está en una posición elevada tenemos un sicario tenemos un reptil golpe alfa le toca morir al sicario le toca morir al sicario le pegó un crítico y creo que tiene que haber muerto no si el guardián y al guardián también le va a tocar cara crítico nos disparan pero le agarra el guardián quedó vivo bien actúa Godmother primero VIV localizado poned a salvo al rehén bien vamos a tiempo extra para Godmother muy bien va a bajar y va a subyugar al guardián perfecto quedó inconsciente bueno huye un rehén esto me parece extraño 2 de daño a Godmother le toca a terminal que va a salvaguardar a Godmother que está si necesita ayuda urgente bien y esto que es segunda oportunidad cura todo el escuadrón no una granada cegadora a freír corneas ese es el que más me preocupa es la hora del ruido quedó desorientado le toca a patchwork de nuevo y a la torreta no porque la vamos a compartir al reptil que puede ser muy molesto y que aparentemente está escudado que le toca a Godmother nuevamente y a la torreta no al reptil lo bajó lo bajó y le quedan más acciones obviamente al matón quemadura de ácido y sigue moviendo y sigue moviendo Godmother bueno vamos a eliminar al matón al otro 49 al comando vamos a darle al matón lo apostó actúa patchwork bueno, patchwork va a hacerle una sacudida en cadena a el comando que lo tendría que matar electrocutando al objetivo eso dejará cicatriz bien bien guardia radial quien está? Zorker bueno vamos a ir hasta el civil vamos a rescatar a ese civil vamos a rescatar a ese civil vaya ese civil ah, no había un civil ahí? mmm cooperación con torque espera ahora que no le de al civil por favor le falló pues quédate aquí opciones disponibles vamos a avanzar hasta acá hay que salvar al VIP Godmother salve a ese VIP bobo que no quiere irse me voy de aquí me voy de aquí listo me toca el VIP la zona de extracción es por donde entramos u otro lado y sacar a la zona de extracción y sacar a la zona de extracción y sacar a la zona de extracción sacudida en cadena para la torreta que esperemos que no explote reventando fusibles muy bien a torque le toca le toca salvar a este mantente a cubierto se fue que hay ahí adentro no se que hay ahí adentro a ver que hay adentro me arrastro me marca algo suena acceso a una amiga debe ser bien ¿por qué no vas por el costado? bien le toca le toca perdón al rehén que va a salir de la misma y ahí evacuar entraron cubro los flancos roodmother se para por acá y va a hacer su tentativa de disparo y va a hacer su tentativa de disparo vamos a eliminar al androide así de una sin miramientos quemadura de ácido triturado no creo que funcione muy bien ahora patchwork va a ser sacudida en cadena y le va a dar al matón que lo va a dejar medio tiki tiki en androide marcha ahí está y le toca torque que tengo ganas de que lo capture a Duregan al rehén bueno que recargue recargo el arma y quedan preparativos los demás salgan va a hacer preparativos tendrá que cargar primero recargo recargo muy bien patchwork que tiene venir cagando leche para acá voy a moverme supongo que está bien muy bien y le toca torque vamos a curar a a godmother que está bastante maltrecha deja que el spray avanzado haga su trabajo bien pensado y se fue para acá y hay refuerzos inminentes donde está torque entrar no la dejan irse en paz a la vibora a la vibora le toca agarrar al matón no te resistes bien le está haciendo 2 de daño le toca a godmother que se va a quedar quietita haciendo preparativos lo demás saben como salir de esta situación o no algún tiro se llevarán no sé necesitan práctica le falló le falló saco idea en cadena para el androide y alguno se va a comer el matón también hardware se soltó el bandido ah no, no se soltó nada se iba agarrado bueno tengo ganas de usar segunda oportunidad dejame vamos a probar otra vez bien esta señora va a quedar haciendo guardia para allá vamos a romper todo no, 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 no no le quiero hacer daño a unidades aliadas un poquito más para abajo ahí si voy venga muy bien torque va a apretar un poquito más dos costillitas menos y le toca patchwork que dice acá en serie muy potente disparo en cadena por acá si le puedo dar bien a ver si le puedo dar campo de stasis si, vamos a usarlo en este no en patchwork tampoco en godmother tampoco en terminal tampoco no, mira no lo puedo usar en nadie bueno subyuge a este desgraciado igual que tiene el otro no, a ese se la dio el matón no te resistas no te resistas que pasa con el androide bien le toca terminal terminal le va a disparar con su arma a la androide tendría que haberle dado tiempo de movimiento esta cooperación tendría que haber dado ah pero bueno pero bueno lo vamos a hacer disparo la gente salió a buscar esto que les pasa encima se encuentra un robot hecho pelota bueno dispersión ah no que separe acá se me alinearon todos dispersión a ver si dispersión bueno queda uno ahí nomás el matón que torque la va a soltar y le va a dar un huascazo subyugación que hizo queda llega quedó inconsciente un robot y un humano ah no una víbora vamos a capturarlos ya todo bueno patchwork primero subyugación subyugación muy bien terminal que terminal que terminal que terminal le de le de cooperación a godmother ahora venga si si chao vamos subyugación subyugación dije si ah no para el otro lado vamos a apoyar a la gente al comando quiero capturar enemigos vivos así que es sometido al objetivo ajá y esta a quien puede curar a ver a godmother patchwork está ilesa terminal está ilesa torque está ilesa a godmother no 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 me preparo para flanquear ah el reptil te va a llevar una linda piña son limones al veneno y hay alguien que está envenenado godmother godmother envenenado bueno vamos a darle subyugación a la víbora el objetivo sigue en pie bueno yo lo voy a yo lo voy a aflojar subyugación de torque a la víbora bien a ver si patchwork puede ayudar te vas a arrepentir ah y entran refuerzos no pero vamos por parte que lindo que lindo no no lo mates le toca a patchwork a esa serpiente se ha arrestado a otro objetivo bien terminal va a curar a godmother que está envenenado vamos a recoger tus entrañas a ver no puede subyugar a nadie va a hacer nada va a recargar el agua y suenan los teléfonos lista para lo que sea bien le toca a la víbora que está más sola que el uno que se muene el veneno también y se pone en una posición incómoda para todos y va a disparar el acio seguramente son todos inmunes al veneno tengo poca munición bien vamos a dar una no te preocupes bien contención fallida bueno no te preocupes vamos a contener también a subyugar seguimos seguimos ranando debería haberte dejado inconsciente bueno pero no quedo patchwork vas a subyugar también le dio un crítico no te resistas y terminal también subyugar otro arresto para la médica poca munición bien vamos a preparar vamos a cargar la el arma la escopeta he recargado bien y vamos a hacer preparativos torques vamos a hacer preparativos y bueno que nos den por salvados por ganados quien esta ahora mmm pacho preparativos tengo copiado a terminal guardia por si se les ocurra entrar por la puerta principal y torques también guardia que pasa esto que es campo de éstasis a ver no va a ser posible guardia para allá y terminar que va a curar el god mother y va a hacer preparativos finaliza la ronda vayan a saber si termina la partida aca o entran mas enemigos que habrá pasado bueno vamos a irnos ya no los aguanto mas asi vamos a irnos esto ya no es mas divertido que hacemos ago y muy vitamins la etapa se sirve la etapa una y sale torque que pasa que no evacúa estoy dando click y no funciona terminal, vamos, voy allí terminal cooperación, no, evacuado aunque podría haber cooperado con switch con patchbook patches su querida amiga patches y bueno y nos vamos quedó todo bien asegurado bien, se fue y termino la misión muy lindo veamos rena salvo nuestro VIP conoce la infraestructura de Ciudad 31 está considerando está considerado personal esencial excelente trabajo en su rescate terminal y patchwork ilesos dos heredas moderadas torquer heredas leves rondas para terminar tres encuentros dos enemigos muertos catorce capturados siete cibrios rescatados cuatro baja civiles cero los siete enemigos nos dieron 20 de información y la clasificación excelente a ver que tiene para decirnos ahora que siempre algo para decir tierra que será yo mientras tanto voy a fumar un puro que rico veamos más tres días para el proyecto de asamblaje blindaje supremo 30 de información 35 de enero como prueba 20 información obtenida de enemigos capturados la agitación en franja aumentó a 5 en ribera aumentó a 4 y de los archivos nos dice que nadie en su juicios en su sano juicios debería pasar por el casco antiguo el consejo dice que han retirado todas las viejas unidades en que advent solida enviar en patrullas de liquidación pero no te acerques por ese distrito hasta que no contraten mercenarios para cazar a los sen puerta por puerta puerta por puerta se acerques a backtown guía local de ciudad 31 sefira ha completado una operación especial trabajo de calle muy bien tienes un minuto unos cuantos que pasa estoy pasando por un mal momento en el campo de batalla estás superando mis expectativas y eran bastante altas no me refiero a no sé cómo explicarlo problemas con los compañeros sí es que no tú puedes con esto Tork tengo fe en ti ¿por qué? porque me recuerdas a la persona que era antes ¿tenías colmillos? me costaba conectar con personas que quizá no regresaran de la próxima misión así que me cerré en banda ¿y qué cambió? vino alguien que creyó en mí alguien que se detuvo a escucharme ya ya tengo que irme llámame esta noche ¿vale? puedo charlar mientras estoy con el papel estaría muy bien gracias Jane para eso estamos ¿vas a empezar a usar jersey? eh chitón bueno una linda charla entre una víbora y la jefa veamos está herida tiene se redució la probabilidad de crítico en 15 adquirida cuando sufrió una herida de gravedad en operación brillo 109 bajas vamos a hacer un conteo de bajas 29 torqued 109 godmav 34 terminado 21 cheroon 31 sverg blublood 1 patchwork 31 y sefir 1 caramba me parece que luego de que aprenda vamos a tener que hacer algo relación completa 65 de información un archivo y agitación cambiaron la franja está complicada veamos oculto por tres días más el objetivo de facción vamos a tener que incendiar un almacén o investigar el dispositivo extraño bien antes de eso que podemos hacer tecnología rango 1 bueno va a quedar para un próximo capítulo la decisión que tomemos sin duda que va a ser fundamental y alguien va a tener que hacer operaciones especiales 350 de alerio 105 de información 45 créditos cambio un distrito en rojo anarquía en la ciudad 0 está complicado no vamos a poder resolver estoy seguro bueno damas y caballeros que han seguido hasta aquí les invito a que si lo disfrutaron nos den un me gusta y si quieren recibir más noticias y más avances de este hermoso juego si se suscriben pueden vernos a diario les diré que estamos subiendo capítulos a diario bueno esto ha sido todo espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en la próxima ¿dónde? aquí en XCOM Quimera Squad Quimera Squad Quimera Squad XCOM Quimera Squad me gusta el Quimera 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 que no me voy a despedir les voy a decir a todos salud larga vida y prosperidad nos vemos en breve